Juana Rosa Juana Rosa, Manzano Juana Rosa Era noche de diciembre, noche hermosa Cuando el círculo de fuego ya giraba Deslizabanse los pies de Juana Rosa Una hembra que a los hombres embrujaba Y su cuerpo se envolvía en el lamento Que del millo y la tambora se escapaba Y el trigal de sus cabellos fue igual viento Con la brisa de diciembre jugueteaba Juana Rosa, Manzano Cumbiambera Soberana Juana Rosa, Manzano Estrella de la Mañana Juana Rosa, Manzano Cumbiambera Soberana Juana Rosa, Manzano Estrella de la Mañana Juana Rosa, Manzano Juana Rosa Juana Rosa, Manzano Juana Rosa Y la cumbia carrusel de inspiraciones Bajo el suave parpadeante de los luceros Incendiaba con su magia las pasiones De los bogas, pescadores y vaqueros Pero el gallo dio las cuatro y Juana Rosa A su rancho se marchó por el sendero Muy cansada sigue errante sudorosa Las palomas de su pecho se fundieron Juana Rosa, Manzano Cumbiambera Soberana Juana Rosa, Manzano Estrella de la Mañana Juana Rosa, Manzano Cumbiambera Soberana Juana Rosa, Manzano Estrella de la Mañana 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 Juana Rosa, Manzano Estrella de la Mañana